El 90%, yo te diría, el 90%, mira, cuando, a ver, te voy a poner un solo ejemplo para que tú veas la ignorancia de los jóvenes. Cuando nosotros tuvimos la Divina Comida, alguien puso en el Twitter, que no sé si yo no tengo Twitter ni tengo Facebook, solamente tengo Instagram. Menos mal. No, yo no, 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 no. Además que yo soy picada, así que contesto 10 veces peor de lo que me dicen. Entonces, es demasiado. Entonces pusieron, acusen a Televisión al Consejo Nacional de Televisión por tener narrado. Ahí te das cuenta tú, ahí te das cuenta tú la ignorancia de la persona que lo pone. Porque quiero aclararle que el Consejo Nacional de Televisión está exclusivamente para cuando usted se extralimita en el vocabulario, cuando usted hace honor a la violencia, cuando comete ese tipo de actos, por ejemplo. Así es. Y otras cosas, como las buenas costumbres, como mostrar sus presas en cámara, etc. Eso es cuando el Consejo Nacional de Televisión tiene que multar a un canal. Ya, usted se fue de mar y dijo, ¿qué te vas? Y la verdad es esto. Un reportaje violento, por ejemplo, un reportaje violento donde haya muertes, donde se ven decapitar a las personas, esa es una forma de denunciar. La gente no tiene idea. Entonces, alguien dice, denuncien al canal. Porque entran a estar... Señores, señores, eso no es para denunciar. No sean hueones. Primero vean. Lean lo que significa el Consejo Nacional de Televisión. Lean lo y después, y después, señores, son ignorantes. Y como hay ignorancia en este asunto, que era lo que conversaba ayer Loretto de Tenier, cuando dijo esto es una revolución. Una revolución al peo, pero una revolución. Los cabros hablan de revolución sin saber, Humberto, sin tener idea de lo que significa una revolución. Además, Pati, en el encabezado donde dicen, ¿por qué quieres denunciar? ¿Qué le voy a poner? Porque es facha. Porque tiene el pelo morado. Porque me cae mal. Porque es tonta pesada. Porque me cae mal. Porque me cae mal. No sé, francamente, hueona, no existe el ítem. Que hueona, porque eres pesado, porque me cae mal, porque tiene el pelo morado. Ignorar. Me dio risa esa cuestión. O un poco medio como vergüenza ajena. O un poco medio como vergüenza ajena.